Bien, la neuropsicología es una rama de la psicología y a su vez también de las neurociencias que intenta y logra estudiar las funciones mentales del ser humano, pero a partir de algo que se llama localizaciónismo. ¿Qué es el localizacionismo? Es comprender que ciertas funciones mentales radican o se generan en cierta zona del cerebro. Entonces la neuropsicología cuando fue creada, o digamos que su fundador, en este caso Alexander Luria, un personaje ruso muy famoso, lo que intentaba reconocer es por qué al dañar cierta área del cerebro ciertas funciones se debilitaban o dejaban de existir. Entonces a grandes rasgos podríamos decir que la neuropsicología es la rama que nos ayuda a entender por qué las personas que tienen algún daño cerebral o algún trastorno o desorden del neurodesarrollo presentan cierto tipo de comportamiento, afecciones emocionales o hábitos de pensamiento de cierto estilo y que pueden ser disfuncionales para su vida cotidiana. Se realiza cuando se sospecha que un paciente o una persona tiene una alteración neuropsicológica, es decir, si un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, un paido psiquiatra o un neurólogo, al tratar a un paciente nota que quizá y con el tratamiento que está brindando el paciente no mejora o llega a presentar otro tipo de efectos no deseados o no esperados por parte del médico que quizá se trate de un trastorno neuropsicológico, es decir, que pueda tener por ejemplo un infarto cerebral que creo que la mayoría conocemos lo que es un infarto cerebral o que pueda tener un proceso de demencia, alguna enfermedad neurodegenerativa, como sucede en la demencia Alzheimer. Asimismo, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, un paido psiquiatra o un psiquiatra puede solicitar una evaluación neuropsicológica cuando sospecha de algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, el Asperger o el autismo o el trastorno por déficit de atención y con hiperactividad. La evaluación neuropsicológica es relativamente sencilla ya que a veces pensamos que puede ser muy tardada, pero no. Esto no ocurre así. Si tratáramos de hacer un promedio de cuánto más o menos tardamos en una evaluación neuropsicológica, podemos decir que es de una hora. A veces pueden ser dos horas, a veces puede ser media hora, según lo que se pretende encontrar. Y en realidad se trata de formatos escritos y ciertos instrumentos o material que nos ayudan a, por medio de su diseño y por medio de, para lo que están hechos, medir ciertas capacidades en el paciente. Es decir, podemos medir memoria, podemos medir lenguaje, podemos medir cognición. Y algo muy importante que son las funciones ejecutivas que se albergan en el lóbulo frontal. Entonces, todo lo que conocemos como planeación, lo que conocemos como anticipación de eventos, memoria, el que también uno puede fluir en la vida cotidiana y que no olvides cosas fundamentales, esas son las cosas que evaluamos en la neuropsicología. Y cuando se aplica un instrumento, en eso consiste, en la evaluación de qué tan afectadas o qué tan normales están ciertas capacidades y ciertas funciones. No hay gran preparación para la exploración neuropsicológica, lo que sí es que se pretende que el paciente esté lo más lúcido posible. Entonces, de preferencia, y lo ideal siempre es que no esté tomando ansiolíticos o algún tipo de sedante, que pueda eso mermar su funcionamiento o su desempeño en la aplicación de la psicometría. Asimismo, bueno, pues que no venga bajo influencia de alcohol, que haya dormido lo suficiente, que venga bien comido, bien hidratado, para que ese tipo de aspectos no vayan a mermar el funcionamiento. Porque es muy común, a veces, un simple factor como haber comido antes o estar bien hidratado o bien dormido, son factores que pueden tener una inferencia o una afectación sobre los resultados. Es una muy buena pregunta, ¿qué es lo que se esperaría después de una valoración neuropsicológica? Como resultados, podría decir que en síntesis, la integridad o no integridad de los aspectos orgánicos del funcionamiento mental. Es decir, ¿de qué tanto tenemos una limitación que va a estar quizás muy presente? A pesar de cualquier intervención psicoterapéutica o psicofarmacológica que hagamos, ¿en dónde se alberga dicho daño o dicha lesión? Que por ende, entonces, vamos a sospechar que ciertas funciones se pueden encontrar alteradas. O en el ideal de los casos, en el mejor de los casos, podríamos encontrar que no hay ninguna alteración, que, pues, bueno, esos son los resultados más positivos que podríamos tener, ya que podríamos decir que la integridad orgánica o cerebral del paciente, pues, es adecuada.